La realidad es que algunas familias no tienen el dinero necesario para enfrentar incendios forestales y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, por sus siglas en inglés, está recibiendo aplicaciones de las víctimas. Para aplicar puede hacerlo en línea en disasterassistance.gov-es o llamar al 1-800-621-FEMA. También puede bajar la aplicación gratis de FEMA en su teléfono inteligente. Necesitará lo siguiente, dirección de la propiedad dañada o destruida, nombres de todas las personas que vivían ahí, la información del seguro, esto es lo que usted debe hacer, un reclamo con su aseguradora antes de aplicar para esta asistencia, su número de seguro social y la dirección temporal donde pueda recibir correspondencia de FEMA. Esto puede ser amistades, familiares, lugares de trabajo, etc. Información de su cuenta bancaria, esto para recibir un depósito directo si así lo desea. Una vez haya aplicado y esté registrado en el sistema, FEMA le asignará un número que usted debe guardar para darle seguimiento a su aplicación. Hemos puesto toda esta información en telemundo48.com. Regreso con ustedes. Pues muchas gracias.